No hay anillo, le digo. A su madre. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. A Anjar y Saga le reclama a J.Benz en vivo por decir que son novios. Y el anillo... ¿Qué me la mano ahorita? ¿Son novios? ¿De verdad son novios? ¿De verdad ustedes son novios? Sí, claro, ella es mi novia. A Anjar y Saga y J.Benz confirmaron que son novios de manera oficial en el programa en boca de todos. Pero no hay anillo. Reclamó la negrita, a lo que el cantante se molestó. Si hay, ¿quieres que cuente lo que pasó? Se defendió J.Benz. Finalmente revelaron qué pasó con el anillo. No sé cómo se salió y se cayó. Ahora su pretexto es... Ah, como pierdes anillos no te voy a dar ninguno. Dijo la negrita. El influencer aclaró que la modelo lo perdió lavando uvas. ¿Por qué no? Y los acabamos de juntar, ¿no? Porque en 20 segundos tienes que decir si son novios y cuánto se hagan. ¡Evil! Voy a mi casa, J.Benz. No, 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 dile. Amor. Novia mía. Amor, somos parejas por todas. Somos parejas por todas. A ver, la costilla. A ver, ¿qué te quiere? ¿Son novios? ¿De verdad son novios? ¿Verdad? ¿Ustedes son novios ya, no? Sí, claro, ella es mi novia. ¡Es su novia! ¡Es su novia! Bueno, ¿qué? ¿Cómo? No, le digo, pero no hay anillo, le digo. ¡Ah, su madre! No, que no hay, sí hay. A ver. ¿Quieres que cuente lo del anillo? ¡Sí! No, 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 no. No lo queremos a ver primero, por favor. ¿Qué ha pasado con el anillo, Josita? No, 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 hay cositas. No, no, no. A mí no me vas a dejar así con la miel en la boca. A mí me gusta. Si me lo da, me da con todo. ¡Tá! ¡Tá! ¡Relájate! En esto es guerra, el primer regalo, el primer gesto que hubo en la relación que nosotros tenemos fue de parte de ella. Para el primer mes, yo le mandé, tuve que averiguar su talla del meñique y le mandé a hacer un anillo que tenía 1-1-21. ¿Dónde está? 1-1-21, que es nuestra fecha. Sí. ¿Y dónde está? Es todo el anillo. ¿Y ahí? Pregúntale dónde está el anillo. ¿Dónde está? Angie, ¿dónde está el anillo, Angie? No, lo que pasa es que, un bonito detalle, ojo, pero parece que mi amor, yo no sabía bien la talla, que hace poquito, no sé cómo, que siempre uso anillos, se cayó este. Y ahora tu pretexto es, ah, como tienes los anillos, no te voy a dar ninguno. Ella se puso a lavar las uvas. Las uvas. Se quitó el anillo para lavar las uvas y después ya no encontró la uva. Asimismo, la conductora Tula Rodríguez le llamó la atención y le dijo que eso le pasa por no regalar el anillo que se pone en el dedo anular. Eso te pasa por no regalar el anillo en el anular, señores. Aquí tienes que regalar el anillo con tu piedra. Lo cierto, Irak. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.